Esperaba el autobús, llovía, por fin llego, subí la escalera Solo quería sentarme donde fuera, pagué, y me senté mientras llegaba a mi parada No imaginaba que no me iría aunque me bajara, miré a mi lado, hostia, allí estaba Ese ángel en el autobús que se levantaba por primera vez Me alegré de no tener carnet, y la polla se me puso más dura que la pared Qué hermoso fue mirarme en esos ojos orgullosos, buscar un nexo, verla bajar andando como el sexo Volviendo la cabeza hacia donde me sentaba, mientras se me grababa cada rasgo de su cara Es verdad, pueden tomarte el corazón como rehén, matarlo también, fingiendo que no te ven Si se puede ser del sur y haber perdido el norte, hacer que nadie te soporte por no haber venido un golpe Y eso que nunca pensé en escribir sobre estas cosas, pero lo oí, nunca pensé en regalar rosas Solamente recuerdo dejar palabras verdaderas que no puedo respaldar con dinero en la cartera Lo recibes, esto es la misma onda, cambiaría el dial por ti, el globo por las ondas Y me hace sentir extraño, libre, pete, hipersensible y hablar relajado ¿Cuál es el veneno que me has dado? Que estoy siempre poniendo y quitando, estoy siempre cantando y llorando Necesitas mejorar, no estar con el corazón roto, amando a una mujer que ama a otro potro Y es que así son estas cosas tío, solo intentas ser tú mismo y terminas escribiendo letras sobre tu exorcismo Tener fiebre es parecer alegre sin estarlo, tener miedo a coger tus sentimientos y mostrarlos Porque parece Monchery, que a ti te gusta ser la roca, a Mr. Sink Connery Vamos a dar el paso, que está dentro del proceso de entender tu corazón Porque mi corazón te quiere echar un queso, no olvido con facilidad, a veces me mosqueo Me hace sentir sucio, lúcido, algo más feo, porque te veo poco y además odio, más que agobio ¿Cómo que por qué? Porque vas de la mano de tu novio y ni me miras ¿Será algo que he fumado? Fumar no me ayuda, me hace sentirme deprimido, derrotado Y paso, no hay perfección, porque esto es cuestión de emociones Y esto cuesta caro, más caro aún que los condones, cuando eres un pájaro sin alpiste No hay que escuchar canciones tristes, lo que hice, lo que hiciste, eso que importa Si solo siento pena, de lo que puede ser y no es, nena, sé quién puede ser Si no, no estaría siempre poniendo y quitando, eh, no estaría siempre cantando y llorando, eh Necesitas mejorar, no estar con el corazón roto, amando a una mujer que ama a otro potro Siempre